Oh, luz, caracales y adiós. Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Martes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Al Señor, al Gran Rey Vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Señor Al Gran Rey Vengan, adorémoslo Igno Gracias Señor por el día Por tu mensaje de amor Que nos das en cada flor Por esta luz de alegría Te doy las gracias Señor Gracias Señor por la espina Que encontraré en el sendero Donde marcho pregonero De tu esperanza divina Gracias por ser compañero Gracias Señor Porque dejas Que abrace tu amor mi ser Porque haces aparecer Tus flores a mis abejas Tan sedientas de beber Gracias por este camino Donde caigo y me levanto Donde te entrego mi canto Mientras marcho peregrino Señor a tu monte santo Gracias Señor por la luz Que ilumina mi existir Por este dulce dormir Que me devuelve a tu cruz Gracias Señor por vivir Amén Salmo 84 Antífona Señor has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa De tu pueblo Señor has sido bueno Con tu tierra Has restaurado la suerte De Jacob Has perdonado la culpa De tu pueblo Has sepultado Todos sus pecados Has reprimido tu cólera Has refrenado el incendio De tu ira Restáuranos Dios salvador nuestro Cesa en tu rencor Contra nosotros Vas a estar siempre enojado O a prolongar tu ira De edad en edad No vas a devolvernos la vida Para que tu pueblo Se alegre contigo Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Voy a escuchar Lo que dice el Señor Dios anuncia la paz A su pueblo Y a sus amigos Y a los que se convierten De corazón La salvación Está ya cerca De sus fieles Y la gloria Habitará en nuestra tierra La misericordia Y la fidelidad Se encuentran La justicia Y la paz Se besan La fidelidad Brota de la tierra Y la justicia Mira desde el cielo El Señor Dará la lluvia Y nuestra tierra Dará su fruto La justicia Marchará ante él La salvación Seguirá sus pasos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor Has sido bueno Con tu tierra Has perdonado La culpa De tu pueblo Cántico de Isaías Antífona Mi alma te ansía De noche Señor Mi espíritu Madruga por ti Tenemos una ciudad Fuerte Apuesto para salvarla Murallas y baluartes Abran las puertas Para que entre Un pueblo justo Que observa La lealtad Su ánimo Está firme Y mantiene La paz Porque confía En ti Confíen siempre En el Señor Porque el Señor Es la roca perpetua La senda Del justo Es recta Tú allanas El sendero Del justo En la senda De tus juicios Señor Te esperamos Anseando tu nombre Y tu recuerdo Mi alma Te ansía De noche Mi espíritu En mi interior Madruga por ti Porque tus juicios Son luz De la tierra Y aprenden justicia Los habitantes Del orbe Señor Tú nos darás La paz Porque todas Nuestras empresas Nos las realizas Tú Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi alma Te ansía De noche Señor Mi espíritu Madruga por ti Salmo 66 Antífona Ilumina Señor Tu rostro Sobre nosotros El Señor Tenga piedad Y nos bendiga Ilumine su rostro Sobre nosotros Conozca la tierra Tus caminos Todos los pueblos Todos los pueblos Tu salvación Dice el Señor El Señor Nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que lo teman Hasta los confines Del orbe Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ilumina Señor Tu rostro Sobre nosotros Lectura breve Primera carta de Juan Capítulo 4 Nosotros hemos visto Y damos testimonio De que el Padre envió A su Hijo Para ser salvador Del mundo Quien confiese Que Jesús Es el Hijo De Dios Dios permanece En él Y él En Dios Responsorio breve Dios mío Mi escudo Y peña En que me amparo Dios mío Mi escudo Y peña En que me amparo Mi Alcázar Mi libertador En que me amparo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Dios mío Mi escudo Y peña En que me amparo Cántico evangélico Antífona Nos ha suscitado El Señor Una fuerza De salvación Según lo había predicho Por boca De sus santos profetas Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras De temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Nos ha suscitado El Señor Una fuerza De salvación Según lo había Predicho Por boca De sus santos Profetas Preces Adoremos a Cristo Que con su sangre Ha adquirido El pueblo De la nueva alianza Y digámosle Suplicantes Acuérdate Señor De tu pueblo Rey y Redentor Nuestro Escucha la alabanza Que te dirige Tu iglesia En el comienzo De este día Y haz Que no deje Nunca De glorificarte Acuérdate Señor De tu pueblo Que nunca Señor Quedemos confundidos Los que en ti Ponemos nuestra fe Y nuestra esperanza Acuérdate Señor De tu pueblo Mira compasivo Nuestra debilidad Y ven En nuestra ayuda Ya que sin ti Nada podemos hacer Acuérdate Señor De tu pueblo Acuérdate De los pobres Y desvalidos Que este día Que comienza Les traiga Solaz y alegría Acuérdate Señor De tu pueblo Ya que deseamos Que la luz de Cristo Ilumine a todos Los hombres Pidamos al Padre Que a todos Llegue el reino De su Hijo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios todopoderoso De quien dimana La bondad Y hermosura De todo lo creado Haz que comencemos Este día Con ánimo alegre Y que realicemos Nuestras obras Movidos por el amor A ti Y a los hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén